Asaja, Guardia Civil y hasta los más pequeños han participado hoy en esta feria de recogida para el Banco de Alimentos. Ante todo, muchísimas gracias por la solidaridad del pueblo de Albacete. Hoy esta nave del Banco de Alimentos es un no parar. Asociaciones, colectivos, instituciones públicas y grandes empresas colaboran con sus aportaciones este año más necesarias que nunca. Se ha notado que a la gente le cuesta más acercarse a la donación y los que se acerquen muchas gracias por la donación. Pero está costando más porque ya sabemos las circunstancias que vive el país. Entonces, muchísimas gracias a la que haya donado, pero sí que nos va a faltar para terminar el año, el año que viene, no este. El año que viene pues nos faltará, nos faltará. Por ello, iniciativas como esta, organizada por Es Radio, son una llamada de atención también a nuestros políticos ante la situación actual. Vemos que son momentos duros, que nos esperan momentos duros, la inflación, que llenar la cesta de la compra es cada vez más complicado. Y ahora es cuando más falta hace, pues precisamente estar unidos y colaborar con estas causas. Que la verdad es que aparte de merecer todo el respeto, merecen todo el apoyo de toda la sociedad. Y como no, la Albaceteña, que siempre ha demostrado que es muy solidaria. Este banco de alimentos nutre a comedores sociales y asociaciones como Cáritas o El Cotolengo, que atienden a personas en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.